¡Ya! ¡Caterin! ¡Chic! El señor prefecto mayor, el señor principal, Saburo López González, le presenta a usted, el personal de la prefectura Montes Caseros, formado listo para iniciar la ceremonia. Recibido. El señor prefecto mayor. Habiendo sido automatizado el dispositivo de esta ceremonia e incorporado a la bandera oficial de la Nación, habiendo arribado la plaza de armas, las autoridades y público invitados en general, vamos a dar inicio a esta ceremonia. Habiendo hecho su arribo, el prefecto de zona, Turuguay, prefecto mayor, Julio César Pereira. Acompañado por el intendente de la ciudad de Montes Caseros, contador público nacional, Miguel Ángel Olivieri, el jefe saliente, prefecto Ernesto Oscar Pinedi, y el jefe entrande, prefecto Oscar Adolfo Arana. Voy a dar lectura a dos tarjetas muy especiales. El personal directivo docente y alumno de la Escuela Nº 89 del Sescicentenario de la Independencia Argentina, agradecen al prefecto Ernesto Carfinelli su compromiso hacia esta institución durante su gestión. Personal superior y subalterno de la Prefectura de Montes Caseros, buen día. Buenos días, señor, turquete mayor. Con alto frente. La otra tarjeta dice el personal directivo docente y alumno de la Escuela Nº 89 del Sescicentenario de la Independencia Argentina, saludan al prefecto Adolfo Ramón Aranda y le desean una buena gestión en la localidad. Habiendo saludado, ahora, el prefecto de zona de Alto Uruguay, prefecto mayor, Julio César, y prosiguiendo con este acto, dará lectura, se dará lectura del mensaje oficial interno de fecha 5 de noviembre de 2014, producido por el director del personal prefecto general, don Pedro Daniel Tujay, donde se comunica las fechas, designaciones y traslados del personal superior. Los traslados del personal superior, prefecto Adolfo Ramón Aranda, de la unidad de Cinturón Sur 24, a la Prefectura Montes Caseros. Y prefecto Ernesto Carfinelli, de la Prefectura Montes Caseros, a la dirección de personal. Acto seguido, el prefecto de zona de Alto Uruguay, prefecto mayor, Julio César Pereira, pondrá en posición del cargo de la Prefectura Montes Caseros al prefecto Adolfo Ramón Aranda. A partir de este momento, pongo en posición del cargo de jefe de la Prefectura Montes Caseros, al prefecto Adolfo Ramón Aranda, a quien se le comprenderán todas las prerrogativas y atribuciones generentes a su cargo y jerarquía. A continuación, el jefe saliente, prefecto Ernesto Carfinelli, leerá la orden interna de despedida. Aranda, ¿bien? Descanso. Adiós, ¿bien? Descanso. Adiós, ¿bien? Descanso. Descanso. ¿De orden, Chuliche? A orden. Ah, no, perdón. Bueno, disculpas por ahí por estas cuestiones que salen cuando uno tiene algún acto emotivo, ¿no? Desde ya quiero agradecer la concurrencia de todas las personas, que veo que son varios los que han venido, se han acordado de nosotros, las autoridades locales, como también autoridades vecinos, de los países vecinos. Desde ya muchísimas gracias, y bueno, como es costumbre, en estos actos, en estas ceremonias, hay que leer una orden de despedida. No es lo más grato para uno que, digamos, ha transcurrido dos años en un puesto donde a uno le exigen en la carrera cosas que por ahí son nuevas. Yo es mi primer destino operativo en el grado de prefecto que tuve que comandar, así que, este... haciendo caso a las órdenes impartidas y poniendo un poco de mí y de mi personalidad, he realizado esta orden de despedida. Nuestra profesión nos tiene acostumbrados a viajar. Es por eso que el que transita este camino sabe que siempre es necesario partir algún día. Una vez más, la Prefectura Montecasero nos encuentra reunidos para cumplir con la tradicional ceremonia de cambio de jefatura. La que, sin dudas, tiene un marcado recuerdo en la vida de quienes son sus actores directos, como en el caso mío. Hace un año y once meses, en este mismo lugar, fue la ceremonia donde se me confió llevar la gestión que hoy culmino. Esta oportunidad, creo, es un buen momento para compartir una reflexión personal. Hace más de 25 años ingresé a la Prefectura lleno de expectativas, pero desconociendo todo de la vida policial y, menos aún, de un policía naval. Les aseguro que, a lo largo de estos años, y pese a vivir, al igual que muchos de los presentes, cambios profundos, a veces desconcertantes, tanto en lo global, lo regional, lo nacional y lo institucional, he podido cumplir los objetivos propuestos en cada nuevo ciclo encomendado. Ciclos que, a esta altura de mi carrera, ya han superado con crece la docena. Así es que me siento satisfecho de haber sido parte, una vez más, de un excelente equipo de trabajo, como también los he encontrado en otros tantos destinos en los que presté servicios. Donde personal de oficiales, suboficiales, personal civil, hombres y mujeres, unidos por esa misma vocación de servir, procuramos una solución a los innumerables problemas que se nos presentan con el objetivo ulterior de contribuir a la misión principal de la institución, que, en pocas palabras, podemos sintetizar en servir a la comunidad a la que, sin duda, nos debemos. En momentos como este, los recuerdos fluyen, y también les aseguro que van plenamente acompañados por las satisfacciones las que me dejan pleno. Lo que me hace mencionar que, sin duda, la gestión fue una suma de aciertos y de errores. De estos últimos, aprendí mucho y traté de volcar siempre mi experiencia para beneficio de todos. De los errores pido disculpas. Por suerte, el trabajo en equipo me ha permitido mostrarme como soy, y sé que ustedes habrán de juzgar mi desempeño mejor que nadie. Recuerden que siempre he tenido como objetivo final, en mi visión de las cosas, hacer mi trabajo lo mejor posible. Lo que me ha quedado como enseñanza es que siempre he tratado de prestar atención, escuchar y dialogar con quienes debí interactuar. Creyendo siempre que, cuando la toma de decisiones se complica, no hay que olvidar que el criterio y el sentido común es la clave, obteniendo con lo mismo muy buenos resultados en la gestión. Personal de la Prefectura Montecasero y vecinos de esta ciudad, me siento profundamente orgulloso y feliz de haber interactuado como jefe de esta dependencia, lo que llevaré siempre presente. Quiero también hacer mención, agradeciendo además la presencia y momentos compartidos, de todos aquellos que de una u otra forma me han hecho sentir en casa, ya sea como integrantes y o representantes de una institución, o como simples ciudadanos, razón por la que siempre los tendré presentes. Es por eso que debo decir gracias, Miguel, y en tu persona a todo el municipio. Gracias, Hugo, Adrián, Mario, Raúl, Francisco, y podría así seguir enumerando, pero cada uno sabe a quién me refiero. Nuevamente, gracias. Debo también mencionar a los vecinos y amigos de las ciudades de Bella Unión y Barra do Cuarein, quienes se han brindado no sólo para resolver las cuestiones institucionales propias del quehacer cotidiano, sino también hemos compartido gratos momentos de camaradería y amistad. Sinceramente, gracias. A mi jefe, señor prefecto de zona de Turuguay, muchas gracias por confiar en mí y dejarme gestionar, como así también en su persona, todo el personal a sus órdenes. Por último, quiero desearle éxito en la gestión a mi sucesor, el prefecto Adolfo Ramón Aranda, sin duda tiene un buen equipo a sus órdenes. Muchas gracias. El jefe de los efectivos, oficial principal, Saúl Alfredo González, informa la finalización de la ceremonia. El jefe de los efectivos, informa la finalización de la ceremonia. Se invita a las autoridades y público a trasladarse al casino de sus oficiales, donde se servirá un vino de oro. A partir de este instante, se retiran bandera nacional y efectivos, y a ustedes invitados al lugar mencionado. IVERSE IVERSE